¿Cómo se cuida el medio ambiente? Digamos que cuidamos una cuarta parte de lo que deberíamos de cuidar. Y más información porque muchas veces en casa no sabemos el qué hacer, simplemente ir a cocinar y al guisar un aceite frito, no sabemos dónde tirarlo, dónde ponerlo. Después tú paseas por la calle con ese aceite y dónde lo depositas. Debería de haber más puntos de recogida y más información. ¿Ciudadanos? Pues sí, yo veo las calles limpias y eso es un paso, o por lo menos la primera vista que tiene un ciudadano cuando está en una ciudad. Y Ceuta es una ciudad limpia, por lo menos lo que podemos apreciar nosotros y ese es el primer paso, las playas también. Se cuida algo, pero no como se debería. ¿Qué se debería hacer? ¿Qué falta? Creo que falta reciclaje, por ejemplo. Falta también algo de concienciación en cuanto a los vehículos. Creo que hay distancias muy cortas y que se utilizan demasiado los vehículos privados o con el transporte público. Yo creo que sí, que en su gran parte, en su gran mayoría, yo creo que sí, que sí se cuida, la verdad. No mucho creo yo, la verdad, las calles sucias, llenas de chicles por el suelo. Llevamos intentando convencer a la sociedad de yo qué sé cuánto tiempo y no se puede, así que o nos ponemos todos o no se pone nadie. Yo al menos sí, lo intento, pero, por ejemplo, yo en el sitio que trabajo usamos mucha tritura de papel, mucho papel. Yo intento gastar menos posible, lo hago todo de modo telemático. Y me enteré, me enteré de que es que el papel que se tritura no se lleva a reciclar. Luego se tira al mismo contenedor que el resto de desechos. No sé qué sentido tiene, ¿no? Tú seleccionas la basura, hasta donde yo sé que es Ceuta, no se hace distinción. Tenemos un poquito de jao, porque es el tema de campo y demás, ¿no? No sé si por falta de interés, por falta de gana, lo que sea. Bueno, yo creo que no, básicamente no. Creo que hay mucha basura por los montes, creo que la gente no tiene cuidado de la naturaleza. Yo soy educadora y la verdad que desde que llegué a Ceuta, hace 10 años, me di cuenta de ese detalle tan terrible. Por ejemplo, aquí se aprovecha el día de la mochila para dejar todo el bosque lleno de basuras y normalmente la gente tira los papeles y los restos de lo que tenga de comida, lo que sea, al suelo sin preocuparle para nada. Hay algunos organismos, por ejemplo, el tratamiento de basura, no estoy yo conforme y como lo están haciendo. Y por otro lado, en bosque y naturaliza arriba, pues creo que sí, está bien. La ciudad se limpia muchísimo, pero hay bastantes zonas con escombro y con bastante suciedad. Creo que por más papeleras que se pongan no va a estar más limpia. Creo que hay que empezar en la educación cívica y enseñar a la gente a que limpie. ¡Gracias!